El show de las estrellas, siempre con los mejores. Esta noche damos la bienvenida a la consagrada intérprete dominicana, Ángela Carrasco. Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti 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 en las entrañas quererte a ti quererte a ti es callar y esperar quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla que me ha gustado que me han gustado que me ha gustado